El próximo viernes 2 de septiembre en la localidad de 2 de mayo vamos a estar dando la segunda jornada de capacitación en producción ovina organizada por nuestra asociación, la Sociedad Rural Ovina Caprina de Emisiones. Esta charla es de libre acceso, gratuita y está abierta a todos los productores que estén interesados. ¿Cuáles van a ser los temas que van a tratar allí? Los temas van desde la explicación de la ley ovina Caprina Nacional por parte del médico veterinario Espachuc del Ministerio del Agro que va a comentar lo que trata esta ley. Es una ley que anualmente dispone fondos para otorgar créditos a cada provincia y los productores tienen que cumplir ciertos requisitos y armar un proyecto que justamente con la unidad ejecutora provincial se les ayuda al productor a abramar esta carpeta y bueno, insertar por año esos fondos que tienen muy largo plazo para devolución, son 7 años para devolución y te permiten, ya sea si estás iniciándote o si dan producción, diferentes compras, ¿no? Como hacer compras de reproductores o vientres o de infraestructuras, ¿sí? Así que es muy interesante lo que va a contar el doctor Espachuc en cuanto a la ley ovina porque esto te permite invertir, digamos, a través de la ley ovina, ¿no? Otro tema sigue el productor Jacobo Kul de la zona de Alem, un productor que hace 30 años produce ovinos y derba, ¿sí? Así que va a estar muy bueno escuchar de primera persona su experiencia, él nos va a contar cuáles son las bondades y las formas de hacer esta actividad, la actividad de corderos en los yerbales y bueno, desde mi punto de vista es ya algo muy interesante porque en la misma parcela de la chaca puedes llevar adelante dos actividades, ¿no? Claro. La producción de hierba y sacarle, ya sea para el autoconsumo o para la venta de esos corderos una vez que estén terminados en el mercado, es muy interesante poder escuchar lo que nos va a contar Jacobo Kul, un productor de muchísima experiencia y bueno, después viene la charla de los veterinarios, van a hablar dos veterinarios, uno que es profesor de la UBA, es el doctor Javier Conjualonieri, es un asesor veterinario que trabaja en la provincia de Misiones, vive en Entre Ríos pero viene una o dos veces por mes a Misiones a atender a cabañas de producción ovina y en este caso nos va a hablar de la planificación del servicio y selección del carnero. ¿Qué consiste eso? ¿Cómo encarás la reproducción en tu majada? Entonces, él nos va a explicar cómo seleccionar el carnero, qué revisación tenés que hacerle y cuánto tiempo antes para que el carnero esté apto para cumplir el servicio y bueno, son temas muy básicos pero muy importantes para el que está trabajando novinos.